Bueno, ¿usted vio finalmente cómo se manifestó la ONU con respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Bueno, lo que oigo es su silencio. Perdóneme, yo silencié el micrófono sin darme cuenta. 141 países respaldaron el texto, mientras que 5 votaron en contra. A ver, los 5, obviamente Rusia, que es de esa parte, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Pero de los 193 miembros, 141 respaldaron el texto en contra de Rusia. 141 países en contra de Rusia. ¿No le bastará esto al señor Putin? ¿No le bastará? Es decir, la humanidad casi entera, casi unánimemente, le exige que pare la agresión contra Ucrania. ¿No le importa al señor Putin? Se ha colocado en una situación insostenible y está sometiendo a su propio pueblo, al pueblo ruso, a vejámenes y a dificultades muy difíciles de soportar. Es que ya los grandes fabricantes de partes para aviones dijeron que no le daban aviones, no le daban partes, repuestos, ni asistencia técnica a los rusos. No se las da y no le da los fabricantes de automóviles, no le dan asistencia a los automóviles que estén en Rusia. Y el SWIFT no le permite transacciones comerciales. Entonces lo están dejando en una soledad y en un abandono total y va a la ONU y en la ONU le meten semejante paliza, 141 contra 5. Eso quiere decir que ni la China votó por él. Pues vea usted, 35 países optaron por la abstención, entre ellos evidentemente China, Irán, la India, también optaron por abstenerse en la votación Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Algunos preguntaban qué había pasado con Venezuela. Bueno, la respuesta es que recuerden ustedes que Venezuela tiene el derecho al voto suspendido en la Asamblea por impagos de sus contribuciones al presupuesto de las Naciones Unidas. Muy bien, 141 países a favor de la proposición que se presentó, 5 en contra. Rusia ha logrado mover a 5 países que son prácticamente suyos. Eso es muy poca movilización, eso es muy escasa compañía.